Berto, porque si hay otro tema, y el reparto del dinero de las televisiones, ahora parece que da un poquitín más a los probes para igualar la cocina, pero bueno, siguen 140 los de baixo y 140 Madrid-Barcelona, así no se puede competir, ¿no? Con lo cual, efectivamente, las desigualdades en el fútbol cada vez son mayores y los equipos pequeños, la subsistencia es muy complicada, entonces la liga, divídesla en dos, entre los que están luchando, los dos grandes que luchan por la liga, el resto que luchan por los migajes de Europa y el resto que luchan por la primera y seguir con sus 40 millones.